Estamos en Ferroforma, en el tercer día de feria, con Mari Carmen Aramburu y Alberto López, de Selmor, consultores asociados. Selmor es una nueva empresa y nos van a explicar cuál es la filosofía y en qué consisten los servicios que ofrecen. Mari Carmen, ¿cómo ha surgido la idea de Selmor y cuáles son sus objetivos? La idea surge a partir de que somos dos personas que tenemos una experiencia de más de 20 años dentro del sector, hemos trabajado en empresas multinacionales dedicadas a la venta en canales de bricolaje y sobre todo en el tema de compras, desarrollo de producto, packaging y merchandising. A partir de nuestra experiencia hemos pensado en desarrollar nuestro propio proyecto empresarial destinado fundamentalmente a intentar desarrollar las ventas con los fabricantes, trabajando conjuntamente con ellos para dar mayor satisfacción y confianza en la compra al usuario final. Y esto, Alberto, ¿cómo se traduce? ¿Qué servicios ofrecéis? Hacemos un servicio completo de marketing desde un inicio con nuestros clientes a nivel de audit y pasamos a trabajar directamente con el producto. A partir de ese producto, desarrollo de líneas de venta, canales de venta, merchandising, packaging... Intentamos vender más para nuestros clientes, siempre orientados al cliente final, a sus necesidades. En definitiva, se trata de poner todas las herramientas a su disposición para que puedan ayudar a vender más o vosotros lo que hacéis es ayudarles a que el cliente final pueda entender mejor su producto en la tienda. Efectivamente. Fundamentalmente, nuestro trabajo y nuestra labor se trata de que el usuario final, el consumidor, cuando se plantea en un punto de venta, ya sea una ferretería o una superficie mediana, pequeña o grande, de bricolaje, entienda mejor el producto que se le presenta y pueda decidir su compra de forma más fácil y que le asegure una mayor confianza. Es decir, que se vaya a casa con la satisfacción de que ha comprado bien y sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias.